Música Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video y como pueden ver Les traigo el juego de Dread Que este juego yo lo había jugado hace Como dos años Pero no lo pasé Lo traigo de nuevo amigos porque un suscriptor me lo pidió Así que vamos a darle Amigos a jugar También a ver No supe que tenía que hacer Ayer lo estaba intentando grabar amigos Pero Hubo un inconveniente Ya no lo seguí grabando Pero ya supe más o menos que es lo que tengo que hacer amigos Así que Vámonos de aquí de este cuarto Ahorita todavía no nos va a salir El triste Dread Esta puerta está cerrada Que la tengo que abrir después Tengo que buscar por aquí Una llave en una cocina Algo así A ver voy a meter por aquí Es que la sensibilidad está muy fea No me gusta A ver Puedo abrir los cajones Había por aquí un como tipo baño o algo así ¿Dónde era? Donde tenía que Más bien un baño Una cocina A ver Tengo que subir al tercer piso Tengo que encontrar la llave arriba Porque eso me dice ahí Acá arriba Tercer piso Uy Uy What the fuck Ya de aquí no ¿Para qué me subo para acá? Me voy a bajar Me voy a correr Para no tratarme tanto Y esta llave es Para acá abajo De hecho también tengo que encontrar un martillo Hay que ocupar algo también En la fogata esta ¿Dónde es? Ah aquí Ok Creo esta llave es para esta puerta De aquí De hecho sí Solo que me falta el martillo Yo creo que el martillo estaba en uno de los baños Pero no sé en cuál Aquí había baño ¿Dónde? Aquí hay uno Ay Pero no sé No te cierres puerta Si haces eso Lo va a morir A ver voy a ver hasta arriba A ver si hay Bueno si hay este martillo en el baño Si acá está Pero no te cierres Tengo que irme para acá Para abajo Y tengo que ocupar el martillo en el Sótano Es un sótano Básicamente es un sótano Hacia donde tengo que ir ¿Dónde era? No para acá Para acá Yo me estaba confundiendo No hacia acá vean Y después de que salga de aquí Ya es donde me va a aparecer el triste Dread Aquí tengo que pegarle Tengo que pegarle aquí Con el martillo Ya Y abro esa cosa Agarro el libro este Que está aquí Y aquí ahora amigos Es donde me va a empezar a salir Dread Pero ahora tengo que encontrar Arriba cuatro pedacitos De una hoja O sea la música cambió ¿Escuchan? Es porque ya ve venir el maldito Dread De hecho se va a escuchar como sus gruñidos Si así Tengo que encontrar cuatro Cuatro de estas cosas Ay ahí viene Me viene pisando los talones el maldito Y yo aquí como si nada Pasara Ahí viene Ahí viene Allá está Ahí viene Hijo de su mouser Aquí está otra Sube 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 Pero tengo miedo de que venga Tengo miedo de que venga Tengo miedo de que venga Aquí está otra Me falta una Se escucha Pero no sé dónde está La sensibilidad es una porquería Ya Ya Encontré las cuatro páginas Me viene pisando los talones el maldito ¿Y ahora qué tienen que encontrar? No me acuerdo ya Creo que tengo que encontrar un balde Una cubeta Y echarle agua a esa cosa Ahí viene Ahí viene Allá está Necesito una cubeta Es que se cierran las puertas Hombre Ocupo una cubeta ¿Qué es esto? Ah sí Un encendedor Pero esto lo ocupa En la parte de abajo Y primero Esto lo voy a ocupar Para prender unas veladoras La neta Ay, mira Anda allá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El hijo de su madre Ahí viene Corre Corre Tipo Corre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está El El balde Que ocupo? El encendedor Lo ocupo por aquí Porque ahorita Tengo que abrir Algo de por ahí ¿Dónde está? ¿Verdad? Ah no Ocupo un balde Una cubeta Pero Y lo tengo que rellenar Aquí de agua Ah, quizá aquí está Veanlo Aquí está el balde Yo ahora sí Lo tengo que echar agua Viene atrás de mí Ahí viene No, ya está Triste Dread Vete de aquí Necesito bajar Una palanquita Que está abajo Ahí de la fogata A ver si no se regresa Ay, no Maldito Ya me mató Y de aquí me reinicia De aquí abajo Yo otra vez Tengo que volver a subir Pero lo bueno Que ya sé Que tengo que hacer Ojo esto Y se abre esto De aquí Y aquí Amigos Tengo que encontrar Veladoras A la madre Tengo que encontrar Cinco veladoras Y las tengo que encender Llevo una apenas El main debe de estar arriba Aquí está otra Tiene que estar arriba Porque no lo veo aquí Dos Llevo dos Me faltan tres Me faltan tres Está arriba A la madre A la madre Estaba allá arriba Híjole Vale Erroñas Y creo Hay una Una veladora A la madre A la madre Ya me mató Acá me voy a ir Rápido No Voy a morir Córrele 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 Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corriendo Auxilio, zorro, zoquilio Me faltan Dos, y creo había visto Había visto otra allá arriba, pero el maldito Dread no me dejó agarrarla Ay, no me vio No, pero ahí viene Para acá Todavía, todiva también Acá arriba creo que había visto otra, ¿no? No Aquí al menos no hay nada A la madre, a la madre Ahí venía, no ma Ay, ahí está Hijo de su porca madre Hijo de tu porca madre Vámonos de aquí Ay, maldito No hay nada Me hacen falta dos Pero no las encuentro Ok, Dread va para allá Y para allá This door is closed The key might be somewhere On the third floor Yo me vio Ay, viene Me preocupa una llave En la parte de acá arriba De hecho Acá está otra De hecho, acá está otra llave Esta es otra de las llaves que ocupo Para la puerta que estaba cerrada abajo ¿Recuerdan? Pero ahora No puedo abrir estas puertas de aquí No estaba allá Lo vi Le mató Bueno amigos Estuve que ir por el muñeco En la habitación Donde me mató el Dread Y eso lo tengo que poner Igual donde van las veladoras Además que lo tengo que poner En el centro Es como un muñeco vudú Quiero el Dread Andar arriba Porque no lo he visto Acá abajo Yo ocupo Buscar dos veladoras más ¡Uy! ¡Me había visto! Acabo de encontrar otra vela Amigos, solo me falta una Estaba Estaba aquí al lado De esta cosa Por aquí al lado Lo ocupo de dejar abajo Por la madre Ahí viene Ya vi la otra 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 Corre, baja, baja, baja Ay, pero Date la vuelta, hombre Le digo que la sensibilidad Está muy fea A ver si no se regresa Por acá Ay La otra está ahí arriba También Pero, ¿Dread, dónde está? Dere, ni bajó ¿Eh? No bajó Estoy casi seguro Que se quedó ahí arriba Oh, no Olvídelo, olvídelo, olvídelo Olvídelo, olvídelo No, no está ahí El alta velador está acá Está aquí Ya las encontré Necesito saber ¿Para dónde se fue? ¿Se bajó? Sí, es lo más probable No, a ver Me mató Ya había prendido Como dos veladoras, amigos No digan ¿Ahora me ven? Si estoy ahí adentro Ay, ya está aquí Maldito, Drea A ver A ver si no se regresa No, ya me mató Maldito, Drea Cúrele, cúrele, cúrele Cúrele Pero le caminé más rápido, ¿no? Yo no puedo ir Yo no puedo ir de él What the fuck Me viene siguiendo Ese maldito Cúrele, cúrele, cúrele Cúrele, cúrele ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cúrele, cúrele, cúrele Cúrele, cúrele, cúrele Así que pues Espero les haya gustado este video Si fue así Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau